Hola chicos y chicas, estoy con mi prima Ignacia que me ayudara a grabar este video Hola Bien, estoy super emocionada porque vamos a tener el diamante, ¿cierto? Si Y hoy lo vamos a cuidar con mi prima, así que vamos a reclamarlo y vamos a ver que nos van a dar Ah, un extraño, no, me saqué de la casa Ay, perdón, ya, es así de transportación, no me di cuenta Ay Dios mío señor, nunca he tenido un huevo de diamante Oye, sí Entonces lo va a tener un huevo de diamante Ya, o sea, sí es un huevo de diamante, pero bueno, ya, toma, te invito a la familia Ya Eh, bueno, eh, vamos, nos vamos turnando por lo que nos pide el huevito, ¿ya? Eh, chicos o chicas, bueno, como pueden ver, eh, se hizo de día Eh, se hizo de día y, y bueno, pues estoy con mi prima porque hace, como que hace mucho no jugamos juntas, ¿verdad? Sí, hace mucho no jugamos juntas Eh, bueno, eh, estamos duchándolo Ay, ay, esta gatita tan lenta Bueno, mi prima, eh, se hizo una nueva cuenta Porque la otra, la de, era de, era de un tal, no sé, usa más la, la del celular Así que por eso, tiene nueva cuenta, por si se lo ha gustado Creo que sí lo han visto antes, pero bueno, vamos, a ver Eh, voy a bañar a mi gatito, por fin, pude juguñarlo Ya, eh, eh, lo siguiente te tocará a ti, ¿ok? Ya Ok Eh, como pueden ver, mi prima le toca ir a la escuela con mi huevo Bueno, prima, eh, tómalo por fin, ¿ya? Voy a tomar mi huevito Y el, el huevo, porque te toca a ti cuidarlo Eh, tienes que llevarlo a la escuela Ah, mira Eh, hace esta transportación a mí, porque yo te guío, ¿ya? Yo ya sé No, pero hace esta transportación a mí, para que sea más rápido, ¿ya? Ya Oh, ya sabes Ya sé Ah, ya, bueno, ya, entonces anda tú ¿Por qué fuiste? ¿Fuiste a la fita? No, ¿por qué fuiste ahí? Tienes que ir a la escuela No, es que me hice transportación a la, al hospital Es lo más fácil No, pero, bueno, ya, eh, cada uno de sus técnicas F por mi lag, porque no debí ir, pero es que en la plaza Eh, a veces cuando se llena, da lag ¿A ti te ha pasado, Ignacia? Sí F Ya, apúrate Ya no encuentro, ¿no? La escuela ¡Apúrate! Es que te emocionada Chicos, si tenía sardinera No puedo creerlo Mi huevo, porfa, dámelo, quiero tomarlo, please ¿Me das mi huevo, porfa? Gracias No le voy a, a nadie a dar mi huevo de diamante Pero estoy súper emocionada No quiero ver que me toca Yo creo que te va a salir, eh, una mascota así No, me va a salir como una pez de diamante Ay, no sé Bueno, ya, muy chévere Bueno, eh, ya Vamos al hospital Ay, no quiero ver, no, apúrate ¿Para qué ven? Oh, ese no debí salir otra vez Porque decía A veces me da lag cuando voy a la plaza Oigan, chicos, comenten si es que en los comentarios les deja ¿Cuándo? Si no, deja algún video especialmente para que puedan comentar, ¿ok? Bueno, les quería decir para un próximo video Que quiero preguntarles que si quieren que muestren mi inventario Pero bueno Ya Ay, no, porque ¡Ah, mi dragón! ¡Me tocó un dragón! ¡Está bien! ¡Ah, le tocó un dragón! ¡Mira, ven! ¡Ven! ¡Ah! Marti, te digo algo Ya tienes un dragón Ya tienes un dragón No, no tengo dragón Pero primera vez que me tocaba Este dragón Bueno Como pueden ver Está cero, cero esto Y este huevito Se lo ve a mi prima Porque ella nunca ha tenido huevito De oro Pero porque ella empezó recién Entonces Tengo un gatito solamente Nunca juega Y entonces me da mucha pena ¿A qué tiempo? Entonces Les quiero avisar para un próximo video Puede ser Lo que les dije mostrando en mi inventario ¡Ah! O puede ser Cuando mi prima Tenga el huevo de diamante Que lo puede conseguir ella O yo se lo doy Pero no siempre juega O quizás sí Juega todos los días Solamente para que la van Se lo compensa Que sé yo Entonces yo igual Se lo voy a dar Eso Quería avisarle Pero Les aviso que Eso tarda muchos meses Así que Bueno Lo del inventario Se lo haré luego ¿Ya? Bueno Gracias por ver Fue muy divertido Jugar aquí También cuidar Mi buena y amarte con mi prima Pues Casi nunca hemos grabado juntas La verdad Creo que ningún video del canal Hemos grabado juntas Pero bueno Muchas gracias por ver Los quiero mucho Y muchas gracias Para los que ya están suscritos Porque somos una familia Grande Por ahora Porque podemos llegar A los 10.000 ¿Te imaginas? Ignacia Sí Ojalá Ojalá Bueno Muchas gracias por ver También si quieren Hago un sorteo A Dummy Eso sí Si tienen Roblox O tienen Cuenta Porque así Ahora se puede ¿Verdad? Pueden jugar con nosotras Sí Yo tengo el perfil abierto Mi prima No sé si yo Tiene perfil abierto Yo se lo voy a poner Perfil abierto Solamente tienen que Seguirnos User Es ingracia Coneja Y Mi user Espera Para que van Mi user Voy a quitar esto Mi user Es martin3606 Si no les aparece Escríbanlo Así O sea Porque si no aparece Escríbanlo así Marti Tahuaympi Para que desaparezca Porque se censura Si escribe martin3606 Pero bueno Muchas gracias por ver Bye bye Chao